Ahora sí, me traslado, señor Gabriel Zambrano, John Lennon. ¡Imagin! ¡Gualito, tan caracterizado! ¿Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado? Comenzamos con el señor Fernando Armas. Está muy bien caracterizado, está muy bien la representación. Pero la presentación musical para mí ha sido a medios. Yo no he sentido un John Lennon parejo, por momentos sí, ha faltado algo de nasalidad. Y creo que más, creo que en la interpretación es para sentir más a John Lennon y hoy día no lo he sentido. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Maricarmen, Mari. A mí me pareció una presentación correcta. Afinado, con buena energía, a mí me gustó. Felicidades. Muy bien, Maricarmen, gracias. Ricardo Morán, lo escuchamos. Yo estoy más en la opinión, coincido más con la opinión de Fernando. A mí me parece que tú en general has matizado más. Esta canción, John Lennon, lo interpreta un poquito más plana. Hay adornos, hay bibliotecas que él no tiene. Las inflexiones son diferentes también. Y creo que la colocación es un poquito más adelante. No llega a ser nasal totalmente, pero... En cuanto a caracterización, sí lo veo muy parecido. Pero hoy día el timbre de voz no me ha parecido tan sencillo. Muy bien, señor Descurado, muchísimas gracias. Tomar asiento, caballero. Muchísimas gracias por la canción.